Y seguimos en nuestra Navidad soñada y esta vez con una invitada especial que vino de Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia, Carla Landívar, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, nosotras así nos vamos comunicando, todas las que hacemos celebraciones, fiestas. Ella en un momento, gracias a Nancy Blanco, se comunicó conmigo y dijo, ay, me gustaría mostrar algunas cosas, yo a mí me gustaría que venga alguien también a mostrarlo, así que estamos haciendo un intercambio, ¿no? Encantadísima, encantadísima estar aquí y ver tanta cosa linda que se puede hacer, ¿no? Y vamos a contar algo con los macarrons que estuvieron y están siempre de moda. Están de modísima, ¿no? Pero ella nos va a contar algunos secretos para el color de los macarrons y cómo presentarlo, ¿no? Exactamente, mira, aquí tenemos uno terminado, pero por este lado más o menos vamos a hablar un poquito de lo que es la realización del cono. Mira, tenemos un cono de 50 por 20, 50 centímetros de alto, 20 de diámetro, y lo vamos a forrar con masa de fondant, masa azucarada, ¿ok? Si no sabemos utilizar lo que es la masa azucarada, podemos utilizar chocolate blanco, chocolate oscuro, que nos va a hacer mucho más fáciles a las amas de casa, y para que nos ayuden los niños también, ¿no? Que podamos jugar con ellos. Bueno, entonces ahora vamos a ir viendo el paso a paso de esta mesa rosa para Navidad. Vamos a colocar un poco de goma en la cinta, de esta manera, para darle un poquito, mira, Paula, de forma, para superponer exactamente las cintas. Ahí nos va a quedar pegadita, la vamos a dejar secar, y este es el cintillo que va a llevar alrededor nuestro arbolito. La guarda, la guarda, exactamente, ahí está. Está buenísima, ahí ya la mostramos. ¿Sabes lo que colocamos? Ahí ya está colocada, la vamos a retirar porque ya la tenemos prendida. Ese sería un paso. Sí. El siguiente paso es, bueno, ir colocando nuestros macarrons, que los tenemos bastante coloreaditos. Primero les damos, les hace el efecto. Mucho fulgor, mucho brillo, van a quedar lindísimos. Vamos a colocar un poco de ganache en los macarrons, y de esta manera los vamos a prender en el árbol, que es lo que te estaba comentando, que es muy fácil. Entonces, todo depende de cómo los querramos. Los querramos juntitos, los queremos separados. Podemos colocar también alfajores. Ay, qué lindo. Que vienen muy bien y también son mucho más económicos, Paula. ¿Cómo haces con el peso? ¿No pasa nada o tienen que ser livianitos? No, no pasa nada. La ganache los prende muy bien. También, como verás, si los queremos, los podemos unir un poquito más, de esta manera. Ahí. Decoración también, lo que tengamos en casa, si no queremos gastar mucho, lo que tuvimos la Navidad anterior, lo podemos ocupar. Está bueno. Para utilizarlo. Buena idea. Aquí hice una moñita, como podrás ver, de cinta también, que la vamos a colocar de este lado. Ahí está. Está buenísimo, me encanta. Ahí está, mirá. La colocamos de esta manera. Y tenemos, esto que es re fácil de hacer, ¿no? La billutería. La billutería, que me encanta. Están las chicas de mi familia, mis sobrinas, morirían por hacer este árbol. Y bueno, las colocamos también de esta manera. Coloca una por ahí. Qué lindo quedó, con la billú. Así es, con la billú. Y bueno, en casa podemos tener alguna perlita, alguna decoración de estas y simplemente es crear y, bueno, ponernos a motivarnos con la Navidad que es tan linda, ¿no? Y compartir la familia. Me encantó, Carla. Muchas gracias. Y bueno, en cualquier momento nos vamos con Arme para Bolivia. Así es, las voy a esperar encantadas. Espérennos, ¿eh? Gracias. Gracias a vos, Fabra. Felices fiestas. Y bueno, espero que la pasen muy bien y les haya encantado este árbol de macarrón. Un gusto de macarrón. Bienvenida.